Un periodista turco crítico del gobierno de su país, dos refugiadas yacidíes y un líder de la minoría tártara de Crimea, son los tres finalistas al premio Zaharov por la libertad de conciencia anunciados por el Parlamento Europeo. Para los diputados europeos, Kan Dümdar, antiguo editor jefe del diario turco Kum Huriyet, condenado a casi seis años de prisión por revelar secretos de Estado después que su rotativo afirmó que los servicios de inteligencia turco suministraban armas al grupo terrorista Estado Islámico en Siria, es un símbolo de los ataques contra la libertad de prensa en Turquía. La indicación al premio de las jóvenes yacidíes Nadia Murad Basé y la milla Ahi Bashar es vista como un tributo a las mujeres y niñas que son las primeras víctimas en conflictos, así como a todas las religiones minoritarias víctimas de genocidio. El tercer finalista, Mustafat Semiliev, ha presidido la Asamblea Popular de los Tártaros de Crimea y ejercido como diputado en Ucrania, donde defendió los derechos humanos y de las minorías. El galardón que destaca anualmente los esfuerzos de ciudadanos y organizaciones para preservar los derechos humanos y las libertades fundamentales será anunciado el 27 de octubre en una ceremonia en la sede de la Eurocámara en Estrasburgo, Francia. Con información de Marcia Bisotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.